Vamos a modificar el ZL1 para la carrera contra Juanito Ya instalaron el nitrito, vean Ahorita están instalando la parte de la purga También Juanito se está tardando Entonces imagínense todas las porquerías que le está haciendo a su nave Hay que ganarle ese perro ¿Y si no? Shot de 300 ¿Qué onda perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Wed Y el día de hoy estoy bastante emocionado Porque vamos a modificar el ZL1 para la carrera contra Juanito Juanito me mandó un mensaje y me puso que estaba esperando una reprogramación Y que le pusieran 300 de Shot de Nitro Lo que dudo la verdad, me lo dijo para espantarme cabrón Pero aún así vamos a ponerle bastantes caballos más al ZL1 Ahorita nada más vamos a hacerle lo del Nitro Y después yo creo que voy a cambiar la repro Y le voy a meter una con etanol O a ver qué más le podemos hacer para sacarle un poquito más de caballos Y yo creo que ya después lo regresamos normal Porque la verdad el coche lo ocupo también para pista Lo ocupo para diario Y tampoco quiero que sea un coche inservible Y que nada más iba para los arrancones Y pues vamos llegando aquí a Quantum Y chéquense, vamos a dar una vuelta en el GTR otra vez Pero esta vez ya trae el mapa chido Ahora sí jala dices Ya jala más A ver, vamos a ver ¿Cuántos trae? Etanol 40% ¿40%? Y 40 Miren Ya nos va a llover Suena diferente wey De hecho suena mucho más parejito Dice que la vez pasada sentí lo más equis del coche Vamos a ver si es cierto Antes de que no llueva por si Me hubiera una tormenta al lado No te pases de vizca A la vizca parece tracción trasera Sí wey ¿Qué es eso wey? Se hace terrible Y esta madre lloviendo te vas a la mierda Sí Y traes control de tracción no? Sí, limitado De hecho, ¿verdad? Claro, se lo quitaste Ahí está No mames No, mejor no se lo quites bro ¿No? ¿Puedes con esto? No ¡No! 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 ¡Madre wey, saco! ¡Hasta flamos! Cuando hice el cambio Trajó una flamosa Hay una... Que muy ventano Está muy majadero Está a miedo Para los que no hayan visto el vídeo pasado este auto Tiene todo Alfa trae otros turbos, trae mejorada la caja trae un chingo de cosas oh mames, esta cabrón me encanta este GTR esta cabrón y vean que saben como acelera tarda un poco en inflar los turbos pero cuando inflan te vas a la mierda vean como como jala, ya vemos ahí como arrea la vida cuantos caballos tiene mas que la vez pasada ese mapa es el de 40 creo que es un 1100 ruedas 1100 caballos en la rueda este coche gasta mas que mi ZL1 y mi R8 juntos es que tiene es que ya es casi un pinche dragster tiene 3 bombas de gasolina chonchotas y los inyectores son de 1700 cada uno mantén esta madre de gasolina de daily, imposible este coche es para nada mas las carreras si, la de neto ya si me sigo subiendo este coche me lo voy a terminar quedando esta muy bien y vean este Porsche ya lo he sacado varias videos bajarle mucho mas ahorita le están haciendo no se que modificaciones vean que bonito es siempre lo he dicho nada mas le faltan unos buenos rines y va a ser yo creo que el mejor Cayman de México y pues chequen esto ya instalaron el nitrito vean ahorita están instalando la parte de la purga va a salir por aqui para que se escuche ver va a estar dando toquecitos donde va a estar el botoncito ahi tenia el de la purgante no se donde se lo van a clavar pero bueno ya en breve queda listo el nitro no se de cuanto vaya a ser el shot yo creo que maximo le podríamos sacarnos 100 pero para una arriesgada del coche 75 nada mas para la carrera y ya despues voy a comprar todo el sistema para que le podamos meter unos 100, 150 de nitro y que este mas seguro porque puede volar si te pasas con el nitro adios tu nave entonces mejor poco a poco vamos a probarlo con 75 y chancy le hacemos también el mapa le cambiamos el mapa y le metemos etanol metanol todo lo que se pueda meterle pero bueno la carrera de juanito ya se avecina también juanito se esta tardando entonces imagínense todas las porquerias que le esta haciendo a su nave hay que tener cuidado con el pinche juanito si estas viendo este juanito va a estar buena esa pinche carrera y pues ya me voy bro haz lo posible para ganarle a juanito mañana la vamos hay que ganarle ese perro y si no shot de 200 shot de 300 300 pues y pues esto es parte de mis días y de mi vida de estar en los talleres entonces en este momento vamos a ir con Neto para checar como va el homer y como va el Zuru para meter presión y que en breve en breve estén listos la verdad me urge usar el Zurito porque le cambié rines le cambié varias cosas y no lo he podido usar porque esta ahí en el taller pero bueno ahorita vamos para allá vamos con el buen Neto y vamos a ver como van todos los proyectos algún día voy a tener todos listos bueno quien sabe esta imposible la verdad siempre agarro otro proyecto y como que me distraigo un poco y no modifico uno entonces siempre van llegando proyectos nuevos y siempre hay cosas que hacerle a todos los coches literalmente que pedo detallitos mínimos que tardan mucho tiempo o detalles más grandes que tardan todavía más tiempo entonces pues bueno algún día vamos a terminar alguna de las naves yo creo que el R8 ya está en sus fases finales podría ser algunas cosas más que estoy pensando muy locas pero yo creo que dos tres cosas más se le pueden hacer y ya para que no se vea tan poco atascado y el CTL1 si todavía le podemos hacer bastantes cosas más que yo creo que ahorita vamos a enfocarnos en el Zuru CTL1 y el BMD Drift este BMW pues lo ocupo de diario entonces estoy intentando no hacerle tantas modificaciones porque si no no tendría ni en que moverme entonces yo creo que nada más le vamos a hacer lo del volante que ya en breve queda con el buen Eto y un Bra y chance más adelante al techo este como Rolls Royce pero bueno vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo chéquense el Hummer como se ve así desarmado se ve locochón se ve cagado ya quiero ver como queda con todas las piezas negras porque estaban cromadas como la de ahí y no me gusta no sé si recuerdan pero tenía ahí unas cosas cromadas y se las quitamos chance ya no se las vuelvo a poner no sé ando viendo chance le ponemos esto negro hay que ir viendo conforme no lo he usado literalmente no lo he usado para nada pero chéquense está todo desarmado urge verlo armado también hay que pintarla y pues ahora sí traje todo lo necesario para terminar el Zuru vean le vamos a meter este que es focal estas bocinas son JBL y las de atrás también son focal y trae dos buffers dos buffers focales que va a sonar bastante bien va a quedar de locura no sé en qué momento de tunear coches acabamos con Perich y con esta pinche calaña de porquería vamos a ir el tío el tío cosa el tío cosa el tío da cosa el tío que da cosa para que vean al tío no más creo que le di un ataque muy raro así hace a mi perro y lo tuvimos que dormir yo creo que hay que dormirlo te dormimos no sé en qué momento estamos haciendo ejercicio este video se debe de seguir con un poco